vamos a seguir aprendiendo cosas con más tutoriales por ejemplo cómo hacer diseños gráficos como éste con las herramientas disponibles en classroom o cómo hacer diseño de logotipos para marcas comerciales o cómo hacer miniaturas chulas para los vídeos de tu canal en youtube pues con un simple documento de google de los que utilizamos en classroom se puede hacer algo que en este tutorial vamos a aprender a hacer diseños gráficos como éste atento lo primero es abrir un documento de google nuevo en blanco buscas en el menú el apartado insertar y seleccionas una tabla de 5 x 5 como ésta bien el ejemplo que te enseñe al principio está hecho con una tabla de 15 x 15 te aconsejo que para aprender hagas una de 5 x 5 y cuando ya sepas manejarte puedes pasar a tamaños más grandes bien primero juntamos un poco las filas para que no sean tan anchas no hace falta que sean cuadrados porque nos complicarían el trabajo y además porque es mejor convertirlos convertir las celdas en cuadrados al final nos situamos en la primera celda le ponemos un color de fondo con la herramienta rellenar elegimos un color oscuro por ejemplo este después nos situamos en la segunda celda y elegimos un color claro es muy importante para que el trabajo salga bien que el lado que al lado de una celda oscura haya otra de color claro vale ahora vamos a dibujar un círculo en la celda primera nos situamos en ella y desplegamos el menú insertar elegimos insertar dibujo nuevo y se abre una pantalla en la que podemos trabajar con formas líneas y colores abrimos el menú formas y elegimos el círculo hacemos clic con esta herramienta y estiramos como va a estar en una celda de color oscuro es importante que sea de color claro por ejemplo el amarillo lo hacemos un poco más pequeño así y le damos a guardar perfecto vamos a hacer otro círculo para la segunda celda ahora es fundamental que el color elegido para este círculo sea oscuro porque va a estar situado sobre fondo claro podemos poner este para que haya regularidad en las celdas siguientes hay que ir alternando los colores por ejemplo en esta de abajo habrá que poner un fondo amarillo y el círculo marrón para ir más rápidos podemos copiar el círculo de arriba seleccionándolo y haciendo control c y abajo lo pegamos haciendo control v ahora seguimos el marco seleccionamos estas dos celdas y las pegamos debajo seleccionamos estas cuatro y las pegamos abajo del todo seleccionamos estas cinco y las pegamos a la derecha ahora nos situamos en esta celda y le ponemos un fondo oscuro como este color morado el círculo deberá ser claro podemos poner el amarillo en la siguiente ponemos un fondo claro como este violeta y pon y ponemos un círculo oscuro debajo habrá que repetirlo fondo claro y círculo oscuro ahora copiamos estas dos y las ponemos abajo copiamos estas tres y las ponemos a la derecha para la celda situada en el centro lo mejor será algún color oscuro y un círculo claro y ya lo tenemos puedes guardarlo y enviárselo a un amigo o se lo puedes enseñar al profesor de plástica para que alucine con la tecnología y si quieres llegar al sobresaliente haz un trabajo de estos con una tabla de 10 por 10 y la subes a classroom a ver cómo te sale ánimo y hasta el próximo proyecto todo